Te vas a quedar con las callas De verme llorando Tan falta de amor Ese gusto no te lo voy a dar Ni a ti ni a nadie Nunca vayas a pensar Que ya todo que ríe en mis ojos Son gotitas de dolor De la paz a brindar Por tu amor Son gotitas de dolor Te vas a gritar Por tu amor Porque no te quedas de por acá Por donde andabas Porque no te pudiste conformar Con quien estabas Nunca vayas a pensar Que ya todo que ríe en mis ojos Son gotitas de dolor De la paz a brindar Por tu amor Son gotitas de dolor De la paz a brindar Por tu amor Por tu amor De la paz a brindar De la paz a brindar De la paz a brindar Por tu amor Porque no te quedas de por acá Por tu amor 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 Nunca vayas a pensar Que ya todo que ríe en mis ojos Son gotitas de dolor De la paz a brindar Oh, oh, oh Son gotitas de dolor De la paz a brindar Por tu amor Por tu amor No Son gotitas de dolor Son gotitas de dolor Son gotitas de dolor